El día de hoy te vamos a dar la oportunidad de una prueba on board. Estamos a bordo de la fórmula más vendida en Costa Rica, LX200, que encuentras aquí en Repuestos Gigante. 200 centímetros cúbicos, un motor enfriado por aire, 2.9 litros para cada 100 kilómetros. Así que acompáñanos a vivir esta experiencia y la que muchos costarricenses ya viven. Metí por aquí especialmente para comprobar calle de las Trenes. Si me dan cuenta, voy a coger los huequillos. La podrás encontrar en cualquier calle de Costa Rica. ¿Qué se sentirá probar la moto fórmula más vendida en Costa Rica? La LX200, un tipo montañero, como pueden ver, no llegó totalmente al suelo, pero estamos en una postura muy cómoda. Escuchar cómo responde, que nos vamos a probar este chuse de moto. Bueno, y aquí estamos a bordo de la fórmula más vendida en Costa Rica, LX200. Hablar un poquillo de lo que tiene para brindarnos cuanto a motor, prestaciones, y vamos a hacer una prueba de lastre. Obviamente siempre teniendo cuidado, porque recuerden, lo más importante para el repuesto gigante y para todas las personas, de hecho, que están involucradas en el mundo de Costa Rica, es la seguridad. 200 centímetros cúbicos, un motor enfriado por aire, 2.9 litros para cada 100 kilómetros. Adicionalmente, ya nos vamos un poco más a la potencia, 13.5 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto. Esto nos da aproximadamente 11.5 Nm. Y ya nos vamos al detalle como tal de lo que es suspensiones. Adelante tiene suspensión telescópica. Con respecto a la parte de la frenada y de los rines, tiene rim 19 adelante y rim 17 atrás. Tiene freno de disco adelante y de tambor atrás. El peso es de 125 kilogramos y la distancia desde el asiento para el suelo es de 870 milímetros. Aquí es lo que trae el tablero para nosotros. El celodómetro, tenemos el velocímetro. Tradicionalmente lo que es el indicador de las marchas, el indicador de luces altas, el indicador de neutro y el indicador de direccional. Sensaciones hasta ahora, ya es muy de los amantes de las motos montañeras, es la postura, porque estamos un poco más alto de las motos normales. Bueno, aquí le llamo un normal, un poco más alto que otras motos, pero adicionalmente a ello, la postura igual nos mantiene bien arguidos. Algo que ha llamado mucho mi atención es el tema de cobertor de los puños. Para todos los que no saben, como el repuesto es gigante, su seguridad es lo más importante. Esta es la parte o una de las partes en las que al caer de la moto siempre tiene un impacto en nuestras manos y por eso se preocupan por protegernos. Un equipo aquí especialmente para comprobar calle de las trenes. Si se dan cuenta, voy a coger los huequillos para abrir. Me levanto, cojo huequillos para ver qué tal. No pasa nada, absolutamente nada. Miren, le cojo otros huequillos. La moto se comporta muy bien. Esto es una moto montañera, pero también para lastre. Aquí pueden ver cómo le estamos sacando el máximo. Seguimos con la calle. No se siente casi nada lo que está pasando. Estamos bajando, vivimos en piedra. Miren, con las piedras como si nada. Esto hasta ahora está funcionando perfectamente. Comparo nuevamente porque está un poquito más profundo en los huecos, pero igual la moto se comporta como si nada. LX200 que pueden encontrar en repuestos gigantes. Las llantas que trae que son de taco nos ayudan a que en este tipo de superficies el movimiento de la moto sea cada vez menor. El tipo de calles que nos hemos metido para poner la prueba. Y la LX200 responde. En este hueco nos paramos para darle más estabilidad a la moto. No tenemos ningún problema porque una de las ventajas de la LX, su altura, es todo lo que acabamos de pasar. Una moto perfecta para algunas calles en Costa Rica. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que tiene el respaldo de repuestos gigantes. Entonces, no hay ningún problema en que la pongamos a prueba en todas estas calles. No estamos exentos, como saben, de que haya un clavo, de que haya una piedra, de que algo puede impactar la moto, pese a que esta trae un protector de motor. Pero, si algo sucediera, todos los repuestos están disponibles en las 15 sucursales que hay en todo el país. Entonces, y aparte de que tenemos una gran moto, también contamos con un gran respaldo. Una de las mejores opciones que podemos tener en el mercado el día de hoy para los amantes de las motos montañeras. Ahora que vamos ya a subir nuestra carretera, en plenas condiciones, hablemos de un poco más estética de esta moto. 125 kilogramos. Estamos en verano, ya es como hora de darle al compillo un sombrero para estos calores, pero bueno, esto nos protege. Bueno, ya ha llegado la hora de terminar este ride. Gracias a la gente de repuestos gigantes que nos permitió vivir esta experiencia, con la que pudimos probar el día de hoy la moto fórmula más vendida en Costa Rica. Pero sí, tiene lo suyo. De verdad que tiene lo suyo. Relación costo, precio, beneficios. Bueno, y nada más que esperar de la moto más vendida en Costa Rica, la LX200. Gracias a repuestos gigantes, estamos el día de hoy en Pavas y ustedes también lo pueden encontrar acá. Así que no se pierdan esta oportunidad. Analicen exactamente por qué es la moto más vendida. Tiene lo suyo.